¡Oh, Luz de los Planetas! ¡Pido vuestra protección! ¡Oh, Cristales de las Sailors del Sistema Solar! ¡Prestadme vuestro poder y entregadlo a la Tiara Internal! ¡Cristal de la Luna de Plata, dame el poder! ¡Dame el poder! ¿El Cristal de Plata de Sailor Moon se ha transformado? ¡Cristal de Venus! ¡Cristal de Júpiter! ¡Cristal de Marte! ¡Cristal de Mercurio! ¡Cristal de Urano! ¡Cristal de Neptuno! ¡Cristal de Plutón! ¡Cristal de Saturno! ¡Yo también quiero darle el poder de mi Cristal de Plata Sailor Moon! ¡Poder! ¡El Cristal de Plata! ¡Si el Cristal de Oro se encuentra en mi interior, quiero que todo su poder sea para Eternal Sailor Moon! ¡Príncipe! ¡Entreva mi poder y envíalos al Santo Vial! ¡Luna de Miel de la Luz Estelar! ¡Vente a Etero Fáutico! ¡Imite a Etero Fáutico! ¡Io soy! ¡Y por siempre seré! ¡La hermosa Reina Nacalania! ¡Gracias!